Si ya viste la primera parte de este breve recorrido, te doy la bienvenida una vez más. Pero antes de empezar... Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta mi canal, podés apoyarme comprando un cafecito, o lo que vos quieras, a través del link que te dejo en la descripción. Ahora sí, continuemos. Este mes le damos las gracias a Cecilia, así que sin más, empecemos. Como suele suceder en la historia, los hechos, orígenes y ciertos personajes muchas veces son bautizados, si me permiten usar esta expresión, mucho después de que ocurrieron o que salieron a la luz. No todo el mundo lo sabe, pero la leyenda de Rómulo y Remo se dio a conocer mucho después de que Roma fuera fundada. La idea era crear un origen heroico, ancestral y con aires mitológicos. Acá pasa algo parecido. En septiembre de 1945, Marcel Duhamel funda la editorial Gallimard, que llevaría al público una serie de libros provistos de una estética interesante. Funda de cartón oscura y amarilla, con sobrecubierta negra con ribete blanco, esta editorial revelaría al público francés una nueva forma de literatura. Un género sumergido en la suciedad de las calles, la criminalidad y las mujeres enigmáticas. Duhamel se encargaría de traducir a autores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, entre otros. Para 1946, cuando estas historias llegaron al cine, el crítico Nino Frank ya tenía un nombre para este género. Film noir. Al definirse del estilo, las normas de creación pasaron a ser más respetuosas con las reglas establecidas, pero a veces no tanto. En el cómic, que es lo que nos interesa, pasan las dos cosas. La mezcla de géneros e historias llevó a los escritores a explorar nuevos ámbitos a riesgo de caer en lugares trillados. La influencia del soap opera convertía historias policiales en novelas rosa, comedias con toques de acción o fotonovelas. Y en el reinado indiscutible de Dick Tracy, las cosas parecían dispuestas a estancarse. Sin embargo, el 2 de junio de 1940, el mundo conoció a The Spirit. Creado por Will Eisner, esta nueva criatura se veía prometedora desde el vamos. Si bien era distribuido por un sindicato como cualquier otra tira de la época, su autor era dueño de los derechos de propiedad de su personaje. Esto le permitía a Eisner tener el control creativo sobre la serie y tomar las decisiones que a él le parecían las más indicadas. Esta situación, aunque inusual, marcó un camino para lo que vendría muchos años después. En The Spirit, el personaje se mueve durante la noche. Una noche que parece eterna y muchas veces iluminada por una enorme luna llena. El escenario son las ciudades Slum Gully y Crime Alley, una interesante combinación de palabras que puede traducirse como barrios bajos y callejón del crimen. Se suman a la escenografía muelles de aguas negras, cloacas infestas, hombres armados y mujeres que fuman cigarrillos con boquilla en un estilo similar al de Milton Caniff. Nuestro protagonista, que había sido dado por muerto, deambula por las calles impartiendo justicia al borde de la ley, siguiendo las mismas técnicas que sus antecesores. La visión cruda del héroe enmascarado reflejaba el cine noir y la ficción de la década del 40. No solo eso, era además un cúmulo de experiencias que el propio Eisner había experimentado como judío en los barrios bajos de Nueva York. A Eisner no le interesaba el mundo de los superhéroes. Su visión se centraba en detallar historias dramáticas que podían suceder en casas en ruinas y cuartos traseros repletos de humo. A esta vorágine violenta le añadía toques de humor, romance y misterio. Una amplia variedad de estilos que homenajeaba al hardballed y la narrativa pulp como Doc Savage y The Shadow. Su estilo osado marcaría a fuego a otros creadores como Frank Miller, quien suele copiar, casi de manera obvia, planos y escenas como cuando vemos personajes bajo la lluvia. Avanzada la década, llegaría Rip Kirby, la obra cúlmine de Alex Raymond. Estrenada el 4 de marzo de 1946, la tira presentó a un sofisticado criminólogo excombatiente de la marina. Si bien en sus historias incluían episodios violentos, a menudo se priorizaba más el análisis emparentándolo con héroes del policial clásico. Se dejaba ayudar por un mayordomo, un excriminal reformado, que a veces intervenía en sus aventuras. Aunque lo rodeara el crimen, tratantes de blancas, asesinos y malvivientes, Kirby siempre encontraba espacio para jugar una partida de ajedrez. La inesperada muerte de Raymond supuso un quiebre para la industria del cómic. Su estilo en Rip Kirby podía ajustarse a las situaciones de la trama, tocaba notas elevadas de acción y podía menguar el ritmo y ofrecer escenas suaves y calmas. Alejado de los colores de sus otras historias, el blanco y negro le iba perfecto. Aunque la serie continuó con nuevos creadores, luego del deceso del artista, pronto enfrentó su cancelación como tantos otros personajes. A principios de los años 50, varios detectives de novela fueron trasplantados a las viñetas. Mike Hammer es uno de ellos. Basado en Yo, el jurado, escrito por Mike Spillane, primero nació como un personaje de cómic y al no poderse vender, se convirtió en un detective de novela negra. Primero se iba a llamar Mike Danger, pero por cuestiones de dinero, la serie nunca se concretó. Cuando Spillane triunfó con su novela, un éxito moderado de edición rústica, en 1953 se publicó una serie de prensa llamada Desde los archivos de Mike Hammer, con ilustraciones a color publicada cada domingo. Mike Hammer es retratado como un personaje violento y cínico, dispuesto a usar la fuerza bruta si es necesario. A menudo es descripto como un hombre solitario y obstinado que trabaja fuera de la ley para alcanzar sus objetivos. De corte machista, patriota y anticomunista, se describe a sí mismo como un duro, difícil de convencer. Incluso su autor, como si se tratase de un reflejo de su propia creación, prefirió dar un paso al costado antes que quitar de las tiras las escenas violentas y extremas. Como si se tratase de una especie de premonición, este leve acto de censura se volvió aún más grande cuando en abril de 1954 se publicó La seducción del inocente, del psiquiatra Frederick Wertham. Luego de un supuesto estudio de campo en cárceles, orfanatos e institutos de mala muerte, Wertham llegó a la conclusión de que la delincuencia juvenil era causada por los cómics. La gran mayoría del público lector de ese entonces eran niños y el especialista argumentó que este contenido era demasiado estimulante para sus jóvenes mentes. Además de eso, ponía en ridículo a los agentes de la ley, romantizaba el crimen, generaba morbo por lo profano y empujaba al vandalismo inusitado. De hecho, existe un comercial donde unos jóvenes de la época destrozan sin razón los objetos de un aula luego de haber estado en contacto con este tipo de contenido. En la volteada cayeron las historias con gangsters, asesinos, mujeres, que el autor llamaba demasiado promiscuas para ser mujeres, y sobre todo historias de horror. Ni la mujer maravilla se salvó que fue descripta como demasiado masculina para ser leída por niñas. Para Wertham, en escala de maldad, los cómics eran mucho peor que Hitler. Así nacieron comités para la literatura decente que a menudo era de corte religioso. Se reunían a quemar cómics en hogueras públicas. Si bien existían ciertos alegatos debatibles como la proporción fuera de la realidad de los cuerpos femeninos, en otros incisos de la investigación mencionaba la homosexualidad como enfermedad o trastorno de la mente. Este y otros puntos convierten su libro en algo más anecdótico que científico. Se supo que manipuló las edades de los encuestados, se basó en experiencias de pacientes con problemas mentales ya diagnosticados y sobre todo realmente serios. Wertham siempre dijo que no quería la censura de los cómics, que las cosas se le habían ido de las manos. En la década de 1970 estaba más interesado en el lado bueno de los cómics, sobre todo de los grupos de fanáticos. En su último libro, The World of Fanzines, concluyó que los fanzines eran una buena manera de ser creativo. Se le pidió a Wertham que hablara en la Convención de Arte Cómico de Nueva York, pero a la mayoría de los fanáticos de los cómics todavía le tenía mucha bronca. De hecho, ni siquiera confiaron en él y le gritaron durante todo su discurso. Pronto dejó de escribir sobre historietas. Bien por él. Aprovechando que nuestro amigo Frederick nos trajo hasta la década de los 70, les cuento que la industria del cómic en general tardó en reponerse y en volver a generar contenido de calidad. Comenzó a gestarse un nicho solo para coleccionistas que buscaban ediciones que habían sobrevivido a la cacería de brujas. Si hablamos del género noir, son contados los nombres que se hicieron un lugar a fuerza de talento y determinación. Alex Sinner es sin dudas el mejor ejemplo. Creado por el escritor Carlos Zampallo y el dibujante José Muñoz, este personaje trae consigo dos singularidades. Primero, no se pensó como una tira dominical o de prensa, sino para una revista de historietas de vanguardia llamada Linus. Era un nicho más que importante porque allí verían la luz Moebius, Hugo Pratt, entre tantos otros. Y lo más arriesgado o quizá emocionante de leer era que el protagonista envejecía a medida que uno leía las historietas. Al principio es un tipo duro de la policía devenido en detective pero que luego se va desencantando de su actividad y se cuestiona su accionar en un arco argumental fuera de lo tradicional. De corte humanista, Sinner se mueve en un mundo donde la sociedad de los 70 no solo lo excluye, sino que además hiere con su indiferencia. Sus autores, exiliados a causa de la dictadura en Argentina, le añade más humanidad a la historia. Muñoz, el dibujante, utiliza una estética heredada de su maestro Brecchia. Las luces y sombras son tan intensas que uno no puede no quedarse enganchado a ese mundo con ganas de saber más. Y también, y esto es más que obvio, la influencia que estuvo en Frank Miller, que para esta fecha ya tiene mucho que agradecer, fue enorme. ¿Qué sucedió en los 80 y los 90? Son preguntas que de momento todavía no tienen respuesta. Porque si sigo con esto voy a terminar en... Hasta acá el video de hoy. La verdad me encantó hacer esta segunda parte, creo que se está poniendo cada vez más sustancioso e interesante. A medida que leo más, descubro cosas que antes no sabía y eso está bueno. De paso quiero agradecer al blog Héctor el Argentino y a la página AIRA, el archivo histórico de revistas argentinas, porque utilicé un montón de material de las dos páginas. Y sobre todo a Cecilia por sumarse como patrocinadora a través de PayPal. Gracias a ustedes por ver, yo soy Víctor, nos veremos la próxima.